Y para los saludos, para el copita checo, y para el amigo, Chanchito Díaz, hasta Oxford, California. Chanchito Díaz Chanchito Díaz Chanchito Díaz Saludamos Para el primo Irvi Vázquez Chanchito Díaz 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 Saludamos Para el primo Jaime Pérez Y este es tu rola carnal Y arriba sus botellas Ven y sin tuyo y no lo oí Da ven y ven y no lo oí Da ven y sin tuyo y no lo oí Da ven y ven y no lo oí Da ven y ven y no lo oí Más ibali ño yo Mi cuntas y naba yo Más ibali ño yo Con mi colina yo Saludamos Para Ricardo López Guzmán Hasta Tijuana Más ibali ño yo Yo se ni mi casa yo Más ibali ño yo Más ibali ño yo Más ibali ño yo Yo se ni mi casa yo Ni kishayu yon a yon Kosa mani nasi, kosa mani na no yon Ya que a vi no quite mi ching de Kuanaco ni yon De aquí te isi na mi goyo Si yo y cerveza si na De aquí te isi na mi goyo Y cerveza si si na Kusikabi ni yon Si kayu yon yubi yon De Kuanasa ni si Kusikabi ni yon Para el amigo Catalino López Velasco Hasta San Juan Piñas Que radica en San Amor y California Kusikabi ni yon 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 Konevinyasayinokon Nikendovinyasayon Kubizananiasayon Y los saludos también Para la familia Fernández Hasta San Juan Piñas Konevinyasayon 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ñaño que te he venizado, ñaño que se acuseñó, ñaño que con y con y lló. Y los saludos para el combate Celedano Néstor. Hasta Los Ángeles, Goy Goyal. Y los saludos para el combate. Música 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 Yo sin acá sé, sé aquí, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? Yo sin acá sé, sé loco, tú viva, ¿dónde? ¡Gracias! 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 Conisabicón, señacón de viñaló, chidónio a llorán y endáquí bajo llor. Conisabicón, señacón de viñaló, chidónio a llorán y endáquí bajo llor. Conisabicón, señacón de viñaló, chidónio a llor. Conisabicón, señacón de viñaló, chidónio a llorán y endáquí bajo llor. Conisabicón, señacón de viñaló, chidónio a llorán y endáquí bajo llor. Conisabicón, señacón de viñaló, chidónio a llorán y endáquí bajo llor. Conisabicón, señacón de viñaló, chidónio a llorán y endáquí bajo llorán y endáquí bajo llor. Conisabicón, señacón de viñaló, chidónio a llorán y endáquí bajo llorán y endáquí bajo llorán y endáquí bajo llorán. Música Ya ni tabi bandoe, pusiba iniyo deyo, chachiko ni tatabiyo nyalo Minda ya lo yo cuñe, ni suba yur no kong, ma bonisimo vi cuñe lo dobi Música 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 ¡Gracias! 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 Como chicar y nos saludamos para Háliles Productivas hasta Santa María, Mmh! Y saludamos para los compas que se encuentran en Salinas, California Para Bartolomé Moreno Eso Música 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 Saludamos para todos los compas del Coyul, Oaxaca Música Música Saludamos para Venancio Mendoza Bernantes Hasta Santa María California, Echale Gana Música 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 Especialmente para el compa Alex Vázquez Y para Sergio Vázquez Y para todos mis compas de Zapote 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 Adiós Adiós